Hice el partido aquí en la ciudad de Fort Lauderdale, en el Chey Estadion, con un triunfo del Inter de Miami, tres goles por uno ante el Natsby, para rescatar un excelente primer tiempo del equipo local, con dos goles de Lionel Messi y uno de Sergio Busquets. Al final, un poquito el equipo acorralado, terminó pidiendo tiempo. Ojo, noticia triste, el golpe con el que salió Diego Gómez del Paraguayo, el muchacho de 20 años que viene de ser figura con su selección. Ojalá no vaya a ser nada grave, pero vimos caras de preocupación de parte del cuerpo médico y ojalá pronto se recupere para que pueda estar con su selección en la Copa América. Ya saben, suscríbanse aquí en el canal para ver todas las incidencias y todo lo que pasa con el Inter de Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.